hola ecuador espero que se encuentren súper bien y vamos a comenzar con este ciclo de educación hoy les voy a dar el tema de reportabilidad de tm a nivel local y bueno yo soy vania sánchez y estoy tal en experience coach entonces vamos a lo siguiente el contenido es muy fácil es ecuador survey el global engagement survey además del pdp implementar entonces que vamos a encontrar en el ecuador survey es un form donde los líderes pueden expresar cómo se sintieron durante el último vez las estrategias que implementaron las dudas que tienen y darnos finalmente un feedback de los proyectos implementados a nivel local y nacional algo súper importante es que nosotros no tenemos una comunicación directa con los miembros de la membresía entonces es importante que es este conteste en el el survey ya que es nuestro único medio por el cual nosotros podemos saber cómo están cómo se sienten qué cosas podemos mejorar etcétera entonces por ello es muy importante y bueno que veremos reflejado justamente en esta respuesta del survey prácticamente el tracking de medstandards alineado alta en la nacional el enfoque funcional de calidad el empiece de la membresía el pies de la membresía además de la reportabilidad adicional sobre el team management que se está llevando a nivel local entonces eso nos ayuda bastante para dar next steps para el próximo mes en el que se lleve a cabo el ecuador survey la importancia que tiene es demasiada como les dije es un medio por el cual nosotros tenemos comunicación con la membresía y pues nos ayuda a medir el empece el empiece net promoter scores que tenemos como organización el engagement que sientes con la organización y así poder mejorar todas nuestras estrategias y finalmente la experiencia de los miembros y bueno también con las respuestas estamos creando como next steps al respecto mes con mes ya que las necesidades mes con mes va cambiando entonces si tienes un survey de de noviembre muy posiblemente no te sirve ahorita porque las necesidades cambian mes con mes entonces yo te sugiero ir creando steps mes con mes para estar actualizados con lo que necesita tu membresía otra cosa importante es el global engagement survey pues prácticamente que es el global engagement survey es un de líderes orientado hacia el blue code entonces un poquito yéndonos hacia los tiene estándar lo que era como tiempo proces etcétera más que nada tiene estándar ok y es el cual se alineaban todos los surveys a nivel nacional que pasa ahora con este survey pues se sigue alineando como con el blue code ahorita que habrá mente que tiene un enfoque diferente hacia lo que es el nuevo programa de mxp por lo tanto se tiene un tracking de mx journey y mx standards además de expa en lea que es lo que se tiene que hacer como se dan cuenta ya es un diferente una diferente plataforma por la cual nosotros estamos corriendo este programa y además de la correlación de las respuestas para entender conocimiento calidad de experiencia y engagement de la membresía cuál es su importancia pues prácticamente medibles claros para el nuevo programa de mxp que es algo que se tiene como a nivel internacional ya en cuanto a su tracking de su yune y los estándares entonces esto es prácticamente el global engagement survey en cuanto a reportabilidad y ya por último en la implementación del pdp o también conocido como pdp porque significa personal development plan y pues prácticamente es un plan carrera para que la membresía considera 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 aspectos importantes de su vida como lo es la personal y profesional y este plan carrera se debe darse un review mes con mes como mínimo eso es algo súper importante entonces que nos va a ayudar a esto el personal development plan pues prácticamente más que nada y súper importante literalmente la palabra lo dice es un plan carrera de la membresía a nos ayuda a enfocar el proceso de educación más eficientemente a como les decía anteriormente acorda necesidades en ese momento y finalmente diseñar una estructura de competencias basados en el cuadrante en el que se encuentren los equipos la importancia que tiene el pdp es ver el crecimiento que tiene el miembro durante su experiencia en IESET y cómo es que IESET contribuye en su vida personal y profesional también porque no como su vida profesional personal contribuye a IESET y eso es lo que se ve mucho reflejado en este pdp además de que nos puede ayudar a tener pdp para el próximo semestre algo importante es que la reportabilidad se lleva como a cabo siempre en especial como en esta parte del del journey transformation y esta parte del funnel como realization re y pues en esta parte de sleep music el porcentaje de respuestas del pds en el promotor score el porcentaje de respuestas pdp el funnel drop entonces ya por último quiero decir que la reportabilidad es esencial para mejorar finalmente el hecho de que nosotros estemos generando reportes no sé de impacto reportes de data de análisis etcétera nos ayuda bastante a poder crear nuevas estrategias a poder mejorar como nuevos procesos el poder al poder escuchar también a todos los demás de la membresía aunque tengan otro enfoque entonces es súper importante esta reportabilidad ya que de cierta manera en nacional nos tomamos como unidad en lo que está pasando a nivel local y pues eso sería todo de mi parte espero les haya gustado y nos vemos a la siguiente muchas gracias